Acá estamos de nuevo para este segundo micro de Realidad Ganadera en esta última jornada operativa del Mercado Agroganadero de Cañuelas. Último día laboral aquí en el mercado, pero primer día del mes de noviembre. Arrancamos el día con poco más de 8.200 cabezas, pero ese número se ha modificado, un poco han ingresado un par de lotes de animales más. Animales que llegaron en unas condiciones realmente muy buenas. Lindos animales vinieron el día de hoy, muchos lotes de vaca, muchos lotes de toro, mucho apto china y lindos animales. Realmente el día de hoy han ingresado animales muy bien llenos, poco engrasamiento, pero vamos a ver cómo estuvieron los precios del inicio de lo que fueron las ventas aquí en las pasarelas de Cañuelas. Vamos con nuestro analista del mercado, el señor Alejandro Canepa. Bueno, Yael, desde ya muchas gracias. Gracias, excelente tu arranque, excelente tu comentario previo a lo que está ocurriendo en esta apertura de negocios de este mes de noviembre, última de la semana. 8.285 vacunos se modificaron los ingresos ante una demanda que está actuando con interés, con participación fuerte de compradores, con selectividad, pero con precios, con respecto al miércoles, similares. Para lotes especiales de novillo grande, para el consumo chico y la vaca. Está muy firme la vaca carnicera, la vaca gorda, está muy pedida, muy buscada. Vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad de mañana. Por eso usted en esta pantalla brillante de Chacra Televisión va a tener el cierre a las 9.15, y en lo que es realidad ganadera de 9 a 9.30, de esta última jornada operativa de esta semana. Es probable que en algunos reglones la plaza pueda quedar tomadora, levemente tomadora, pero en líneas generales son los números del miércoles. Novillos hasta 4.40, 4.50, 4.70, se pagan entre 1.900 y 2.000, con tope de 2.020, 2.050, 2.080 y 2.100 pesos. Hay de 4.95, 500, 510 y 515 kilos, 1.900, 1.950, 2.000 y 2.050 pesos. Novillitos medianos hasta 390 kilos, entre 1.950 y 2.050, tope de 2.080, 2.100, máximo cortado, absoluto, vendido temprano, particular, 2.200. El tanto por el novillito pesado hasta 430 kilos, se negocia entre 1.900 y 2.000, con tope de 2.030, 2.050, pero hay 2.070 y 2.100 pesos como máximo absoluto por ahora. La vaquillona mediana mestiza hasta 390 kilos, se paga y se vende entre 1.800 y 1.900, tope de 1.920, 1.950 y hasta 2.000, pesadas hasta 430 kilos, lotes puntuales a 1.850, 1.900 y 1.950 pesos. El ternero, tanto macho como hembra, entre 1.950 y 2.050, máximo por terneros 2.060, 2.080 y 2.100, máximo por embalas 2.080, 2.100 y 2.200, esta avenida temprano, particular. La vaca, muy pedida, muy buscada, con más de 430 kilos, entre 1.700 y 1.800, tope de 1.820, 1.830, 1.850, pero hay 1.860, 1.870, 1.900 y 1.950 pesos, con quilaje de vaca, físicamente son vaquillonas. Conserva inferior fundida, con papel de viaje a China, 1.320, 1.350, 1.380, La Buena, 1.400, 1.420, 1.450, manufactura o consumo rural, 1.480, 1.500, 1.520, y lotes de toros a 1.700, 1.750 y 1.800 pesos, todo por ahora, Yael, seguramente habrá modificaciones, este es un adelanto de estado de plaza y precios corrientes, con 8.285 vacunos anotados para Chacra Televisión, que está en todo el país, pantalla brillante que crece día a día, más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y cable operadores de la Argentina, DirecTV, Claro TV y Flow. Y recuerde que la plataforma informativa del portal más consultado del país, que es Infobé, hablo de todo lo relacionado con el campo, es de la plataforma Chacra. Alejandro Canepa se despide, Yael, seguís vos, nos reencontramos, en realidad ganadera de 9 a 9 y media, ya con el cierre de la operatoria. Muchas gracias, Ale. Tal como mencionabas, los precios, por lo menos hasta ahora, en lo que han sido los remates aquí en las pasarelas de Cañuelas, vienen siendo similares a la jornada del miércoles. Si bien la cantidad de animales es algo superior, con más de 2.000 animales más, los precios se vienen manteniendo estables a lo que fue la jornada del miércoles. Veremos cómo avanza este anteúltimo mes del año, ya acercándonos a lo que son las fiestas, la zafra, y todo lo que sabemos que eso implica para el consumo y el precio de la carne. Quédense acá, que a las 9 nos reencontramos para el programa Realidad Ganadera, nuestra media hora de contenido acá, desde el mercado agroganadero de Cañuelas. Crece en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24-7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logro. Conocé más en galicia.ar barra empresa. Conocé más en galicia.ar barra empresa.ar 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 barra